Quiero estar junto a ti Ahora ya me han vuelto los recuerdos Revivir nuestro ayer Volver al viejo puerto La esperanza Quisiera recorrer contigo Las calles que olvidaran nuestro amor Siempre así Junto a ti Ya luego continuar queriéndote Quiero estar Junto a ti Ahora Que me han vuelto los recuerdos Revivir Quiero estar Contigo hoy Las calles que olvidaran Nuestro amor Nuestro amor Siempre así Junto a ti Junto a ti Ya luego continuar Quiero estar Quiero estar Queriendo